Encontrar a tu público o que tu público te encuentre en un mundo mediado por la tecnología las marcas tienen nuevas tareas su posicionamiento la creación de comunidad o el lanzamiento de nuevos productos detrás de cada objetivo hay un esfuerzo que no sucede por sí solo sino que son el resultado de decisiones tomadas con valor esta es la labor principal de un profesional de la licenciatura en mercadotecnia estratégica de CETIS universidad la licenciatura en mercadotecnia estratégica de CETIS universidad te prepara para resolver los retos de las marcas en un entorno global desde el desarrollo de una investigación de mercados la creación de un plan de relaciones públicas la dirección creativa del branding la estrategia de marketing digital o el marketing de influencers aceptas el reto con nuestro nuevo modelo educativo multi experiencial transformamos tu experiencia en el aula y diversas etapas de tu vida estudiantil ofreciéndote una licenciatura en mercadotecnia estratégica con una perspectiva humanista un programa flexible y de aprendizaje experiencial además al regresar no sólo obtendrás un título profesional sino también certificaciones en áreas selectas de estudio y una sólida experiencia en el mercado laboral con la licenciatura en mercadotecnia estratégica de CETIS universidad cambias tú cambia el mundo en la gran empresa en el mercado laboral con la licenciatura en mercadotecnia estratégica de CETIS universidad tenemos un problema en el mercado laboral con el mercado por el resto de las máquinas en el mercado laboral con el mercado laboral con el mercado laboral con la licenciatura y